Muchas veces Me he sentido Confundido Y mi alma Siento que sin Desmayar Cada día Se hace larga La jornada Y la noche Más intensa En su final Entre el llanto Dolor y melancolía Mi corazón Ya no quieren Palpitar Pero por mi sangre Corre la esperanza Que mi Dios Una respuesta Me dará Dios me dará Una salida Dios me dará La solución Él siempre tiene Una respuesta Para mi triste Situación Dios me dará Una salida Dios me dará La solución Él siempre tiene Una respuesta Para mi triste Situación Yo sé que lo harán No sé cómo lo harán Pero sé que lo harán Yo sé que lo harán No sé cómo lo harán Pero sé que lo harán Dios me dará Dios me dará Una salida Dios me dará Dios me dará La solución La solución Él siempre tiene Una respuesta Para mi triste Situación Yo sé que lo harán No sé cómo Lo harán Pero sé que lo harán Yo sé que lo harán No sé cómo Lo harán Pero sé que lo harán ¡Gracias! Yo no encuentro explicación de aquel profundo dolor que por mí Él padecía. Fueron lágrimas de amor, también heridas de dolor, cuando en esa cruz sufría. Fueron gotas de sangre, son heridas de amor, las que por mí sufrían. Convencido de tu amor, convencido del perdón, que me diste aquel día. Fueron gotas de sangre, son heridas de amor, las que por mí sufrían. Convencido de tu amor, convencido del perdón, cuando por mí sufrías. Y sé qué, mi corazón herido por el pecado. Jesús sanaba mis heridas Fueron gotas de sangre Son heridas de amor Las que por mí sufrían Convencido de tu amor Convencido del perdón Que me distes aquel día Fueron gotas de sangre Son heridas de amor Las que por mí sufrían Convencido de tu amor Convencido del perdón Cuando por mí sufrías Salud de tu amor Salud de tu amor Lágrimas del corazón, son las que estoy derramando Es un llanto en el silencio, que me quebranta por dentro Y estremece toda mi alma Son lágrimas de dolor, y ruedan por el alma Aunque mis ojos no lloran, pero el corazón implora A un Dios que da esperanza, lágrimas salen del alma Del llanto del corazón De un ser que por ti llora Suplicando a Dios su amor Es el llanto de mi alma, angustia del corazón Aunque el llanto es el silencio, pero siento aquí adentro El consuelo de mi Dios Son lágrimas de dolor, y ruedan por el alma Aunque mis ojos no lloran, pero el corazón implora A un Dios que da esperanza Lágrimas salen del alma, del llanto del corazón De un ser que por ti lloran, suplicando a Dios su amor Es el llanto de dolor Es el llanto de mi alma, angustia del corazón Aunque el llanto es el silencio, pero siento aquí adentro El consuelo de mi Dios El consuelo de mi Dios El consuelo de mi Dios Si mis pasos son fiel por el sendero Y en mi alma, angustia del corazón Y en mi alma, no exista vanidad Y me encuentre al final de esta carrera Al gran Rey, admirable, yo veré Cuando esté la última mía del camino Muy alegre, mis ojos alzaré Miraré al Señor y su grandeza Cuando el último paso, cuando llegue al final de mi carrera Y en la última milla yo esté El dolor quedará en el olvido Y mi alma, aquí deje de existir Si ha peleado la buena batalla Y ha luchado por obedecer Yo seré recibido por mi Padre Cuando mi alma, el último suspiro de él Cuando esté la última mía del camino Muy alegre, mis ojos alzaré Miraré al Señor y su grandeza Cuando el último paso, yo dé Cuando llegue al final de mi carrera Y en la última milla yo esté El dolor quedará en el olvido Y mi alma, aquí deje de existir Si ha peleado la buena batalla Y ha luchado por obedecer Yo seré recibido por mi Padre Cuando mi alma, el último suspiro de él Yo seré recibido por mi Padre Me he sentido triste y solo Y herido el corazón La noche se volvió intensa Y ha confundido mi corazón Y ha confundido mi corazón Entre angustias y aflicciones Yo siento tu caminar Y una voz tan tierna y suave Que me dice contigo yo voy a estar Oh Dios, quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo No quiero desfallecer No quiero desfallecer Oh Dios, quédate a mi lado Porque estoy desconsolado Y necesito tu amor Oh Dios, quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo No quiero desfallecer No quiero desfallecer Aunque el llanto sea intenso Será tan lindo el momento En que tú conmigo estés O Dios, quédate conmigo Dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer Oh Dios, quédate a mi lado, porque estoy desconsolado y necesito tu amor Oh Dios, quédate conmigo, dame fuerza, dame abrigo, no quiero desfallecer Aunque el llanto sea intenso, será tan lindo el momento en que tú conmigo estés Oh Dios, quédate conmigo Oh Dios, quédate conmigo, dame abrigo, no quiero desfallecer Su gran inmenso amor Y con lágrimas me hablaba Ofreciéndome el perdón Con los clavos me decían Directo a mi corazón Y la corona de espinas Fue el lenguaje de su amor Me lo dijo sin palabras Cuando por mí sufría Y con lágrimas me hablaba Del amor que me tenía Me lo dijo sin palabras Cuando en la cruz moría Y con lágrimas me hablaba Y con lágrimas me hablaba Del amor que sentía Aunque duro fue el momento Pero me decía por dentro Yo soy tu salvador Fue tan grande el perdón de Dios Cuando lo demostró Sin palabras Allá en la cruz Me lo dijo sin palabras Cuando por mí sufría Y con lágrimas me hablaba Del amor que me tenía Me lo dijo sin palabras Cuando en la cruz moría Y con lágrimas me hablaba Del amor que sentía Aunque duro fue el momento Pero me decía por dentro Yo soy tu salvador Un altar Un altar La muerte tan serena, donde ya no brilló el sol, se vio un hombre atormentado, con heridas de dolor. Es tan grande su martín, que por mi culpa sufrió, con su voz entrecortada, y herido el corazón. Desde la cruz me he brindado, eterna paz y redención. Pero que dolor tan grande, nosotros fuimos causantes, de ese martirio tan cruel. Y todos fuimos culpables, que todo esto aconteciera, de la forma más cruel. Ahora estoy agradecido, por lo que has hecho conmigo, sin ser yo merecedor. Pero que dolor tan grande, nosotros fuimos causantes, de ese mar. Y todos fuimos culpables, que todo esto aconteciera, de la forma más cruel. Ahora estoy agradecido, por lo que has hecho conmigo, sin ser yo merecedor. Sin ser yo merecedor. Aunque pase el tiempo, llevaría aquí adentro, todos mis recuerdos, son las marcas de tu perdón. No es un sentimiento, es tu amor inmenso, que me hace diferente, de cualquier ilusión. Es tu amor eterno, tan sublime y tierno, que me hace feliz. Y aunque pase el tiempo, rápido o lento, llevaré las huellas de tu perdón. Quedaron huellas en mi corazón, son las huellas de tu perdón. Y marcado está mi corazón, y marcado está mi corazón. Conquistado por tu gran amor. Quedaron huellas en mi corazón, son las huellas de tu perdón. Y marcado está mi corazón, y marcado está mi corazón. Son las huellas en mi corazón, son las huellas de tu perdón. Y marcado está mi corazón, conquistado por tu gran amor. Es indispensable. Es indispensable. Que el tiempo, que el tiempo, que el tiempo transcurra. Y marcado está mi corazón, dejando las huellas de tu perdón. Y marcado está mi corazón, dejando las huellas y muchas heridas. Y al paso del tiempo, quedan los recuerdos. Y al paso del tiempo, quedan los recuerdos. Muchas decepciones, muchas decepciones, despiden la calma. Y las cicatrices, son huellas en mi corazón. Y las cicatrices, son huellas en el alma. Con parado no es, porque Dios me ha ofrecido un viaje divino rumbo al tercer cielo. Y me olvido de todo, lo que el mundo ama. Porque estoy convencido que Dios desde el cielo, mi alma reclama. Es indispensable. La tristeza y dolor, la tristeza y dolor. Y que la nostalgia visite el corazón. Con parado no es, porque Dios me ha ofrecido un viaje divino rumbo al tercer cielo. Y me olvido de todo, lo que el mundo ama. Porque estoy convencido que Dios desde el cielo, mi alma reclama. Con parado no es, porque Dios me ha ofrecido un viaje divino rumbo al tercer cielo. Y me olvido de todo, lo que el mundo ama. Porque estoy convencido que Dios desde el cielo, mi alma reclama. Mi alma reclama. Mi alma reclama. En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz Enseñame oh Jehová Enseñame tus caminos Yo solo quiero estar y caminar contigo Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti porque sé que vives tú estás en mí y en tu presencia yo seré feliz y en tu presencia yo seré feliz Enseñame oh Jehová Enseñame oh Jehová Enseñame tus caminos Yo solo quiero estar y caminar contigo Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios Con mis labios cantaré y anunciaré tus santos juicios en tu presencia yo seré feliz Enseñame oh Jehová en tu presencia yo seré feliz Estoy con mi cuerpo ensangrentado, heridas en mi costado, sufriendo por amor Aquí estoy, por mi Padre abandonado, por la carga del pecado que enduró tu corazón Consumado es, ya mi obra he terminado, en esta cruz estoy clavado para darte salvación Ya mi obra he terminado, en esta cruz estoy clavado para darte salvación Esa expresión de dolor Fue para darme su amor Esa mirada de amor Y a su Padre le imploraba que me diera su perdón Ese grito de dolor Fue para darme su amor Esa gota de su sangre que salía de su cuerpo ya limpió mi corazón Esa gota de su sangre que salía de su cuerpo ya limpió mi corazón Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Ese día En que sufriste en esa cruz Para darme tu perdón Esa expresión de dolor Fue para darme su amor Fue para darme su amor Esa mirada de amor Esa mirada de amor Y a su Padre le imploraba que me diera su perdón En que sufriste en esa cruz Y a su Padre le imploraba que me diera su perdón Y a su Padre le imploraba que me diera su perdón Esa gota de su sangre que salía de su cuerpo ya limpió mi corazón Esa gota de su sangre que salía de su cuerpo ya limpió mi corazón ¡Gracias! Cuando veo tus manos, cuando veo tus pies, la sangre en tu costado, saliendo de tu ser. Me doy cuenta que la causa del dolor de tu cuerpo, el culpable soy yo. El culpable soy yo, el culpable soy yo. De tu cuerpo maltratado, la lancé en tu costado, el culpable soy yo. El culpable soy yo, el culpable soy yo. De tu cruel sacrificio, que por mí sufriste, mi bendito Jesús. No fueron los clavos, tampoco fue la cruz, fue el amor tan inmenso, que me tuvo mi Jesús. Me doy cuenta que la causa del dolor de tu cuerpo, el culpable soy yo. El culpable soy yo, el culpable soy yo. De tu cuerpo maltratado, la lancé en tu costado, el culpable soy yo. El culpable soy yo, el culpable soy yo. De tu cruel sacrificio, que por mí sufriste, mi bendito Jesús. Desde el fondo de mi alma, hay un grito de dolor. Y son muchas cicatrices, causadas por un error. Desde el fondo de mi alma, hay un grito de dolor. Mi corazón necesita, la ternura de tu amor. Y aquí adentro de dolor. Y aquí adentro de mi pecho, hay un grito de aflicción. Desde el fondo de mi alma, hay un grito de aflicción. Con el corazón herido, angustiado y aflicido, hoy me acerco a ti Señor. Desde el fondo de mi alma, hay un grito de dolor. Desde el fondo de mi alma, hay lágrimas de dolor. Y así como el ciervo clama, por corrientes de las aguas. Así llora por ti, así te ama por ti, oh Dios mi alma Desde el fondo de mi alma, hay un grito de dolor Y son muchas cicatrices, causadas por un error Mi corazón necesita, la ternura de tu amor Y aquí dentro de mi pecho, surge un grito de aflicción Desde el fondo de mi alma, hay un grito de dolor Con el corazón herido, angustiado y afligido Hoy me acerco a ti Señor Desde el fondo de mi alma, hay lágrimas de dolor Y así como el ciervo clama, por las corrientes de las aguas Así llora por ti, así clama por ti, oh Dios mi alma Desde el fondo de mi alma, hay un grito de dolor Ya mis pies están heridos Y mis manos maltratadas, por las luchas que he pasado Muchas veces he sentido, que ya no hay nadie a mi lado Que me puedan ayudar Las palabras se terminan, para decir lo que siento En esta triste situación Pero Dios está conmigo, con sus manos me da abrigo Y de aliento de dolor Y de aliento mi dolor Él me da la fortaleza Cuando parezco flaqueza Y da salida mi aflicción Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza Y dedico mi alabanza Al Dios fiel que me llamo Y asegurarte con su incorporated Y de aliento de dolor Y de aliento Las palabras se terminan Para decir lo que siento en esta triste situación Pero Dios está conmigo, con sus manos me da abrigo y da aliento a mi dolor Él me da la fortaleza, cuando parezco fraqueza y da salida a mi aflicción Levanto mi voz al cielo y dedico mi alabanza a Dios fiel que me llamó Levanto mi voz al cielo y dedico mi alabanza a Dios fiel que me llamó Levanto mi voz alabanza a Dios fiel que me llamó Estoy maravillado por lo que Dios hizo Aquí formo un pantano y allá un paraíso Las rosas de Sarón florecen los pantanos Hermosas mariposas formo de los gusanos Y el odio entre las razas nos transformo en hermanos Estoy maravillado Señor de tus grandezas Me has dado alegría en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor Estoy maravillado estoy maravillado Estoy maravillado mas no quiero Señor ofrecerte mi canto Solo cuando sale el sol yo te quiero servir En el baño o el pantano te amo Señor Y aunque todo sea contrario Yo te voy a servir solo o acompañado Y hoy quiero florecer donde me hayas plantado Estoy maravillado Señor de tus grandezas Me has dado alegría en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor Estoy maravillado mas no quiero Señor ofrecerte mi canto Solo cuando sale el sol yo te quiero servir En el baño o el pantano te amo Señor Y aunque todo sea contrario Yo te voy a servir solo o acompañado Y hoy quiero florecer donde me hayas plantado Un desierto voy pasando Para llegar donde estás Una sombra voy buscando Donde poder acampar Una lágrima que cae en medio de la soledad Un suspiro que se escucha De un viento a lo lejos En contra de mi caminar Un suspiro que se escucha Un suspiro que se escucha De un viento a lo lejos En contra de mi caminar Ayúdame Señor Yo quiero llegar A donde tú estás No me quiero quedar A mitad del camino Sin poder transitar Ayúdame Señor Yo quiero llegar A donde tú estás No me quiero quedar A mitad del camino Sin poder transitar Ya sin fuerzas he quedado Estoy debilitado Pero tendré un buen final No me quiero quedar Te voy buscando para poderme saciar, una luz que me ilumine en medio de la oscuridad, como el ciervo brama siempre por hallar un manantial. Así clama mi alma, así quime mi alma, por llegar donde tú estás. Así clama mi alma, así quime mi alma, por llegar donde tú estás. Ayúdame Señor, yo quiero llegar a donde tú estás. No me quiero quedar a mitad del camino sin poder transitar. Ayúdame Señor, yo quiero llegar a donde tú estás. No me quiero quedar a mitad del camino sin poder transitar. Sin fuerzas he quedado, estoy debilitado, pero tendré un buen final. Sin fuerzas he quedado, estoy debilitado, pero tendré un buen final. Cuando nadie me busca. Cuando nadie me encontraba, me encontraste a mí Cuando solo yo estaba, y triste me hallaba, me encontraste a mí No miraste mis defectos, no miraste mis errores, y me diste de tu amor Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo, y me diste protección Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo, y me diste protección A cambio de nada, me regalaste de tu amor, sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor, sin merecerlo yo A cambio de nada, te entregaste en aquella cruz, sin merecerlo yo A cambio de nada, me perdonaste, tú me compraste, y me diste salvación Cuando nadie me buscaba, cuando nadie me encontraba, me encontraste a mí Cuando solo yo estaba, y triste me hallaba, me encontraste a mí No miraste mis defectos, no miraste mis errores, y me diste de tu amor Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo, y me diste protección Cuando estabas sin abrigo, tú fuiste fiel amigo, y me diste protección A cambio de nada, me regalaste de tu amor, sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor, sin merecerlo yo A cambio de nada, te entregaste en aquella cruz, sin merecerlo yo A cambio de nada, me perdonaste, tú me compraste, y me diste salvación A cambio de nada, me regalaste de tu amor, sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste de tu amor, sin merecerlo yo A cambio de nada, te entregaste en aquella cruz, sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste en aquella cruz, sin merecerlo yo A cambio de nada, me regalaste en aquella cruz, sin merecerlo yo Por lo que hiciste por mí, cuando preso me encontraba, en el mundo del error Un día inolvidable, que jamás olvidaré, cuando le diste a mi vida, paz y eterna libertad Agradecido estoy, por lo que hiciste por mí, siendo yo inmerecedor, me diste tu perdón Ahora convencido estoy, de tu gracia y de tu amor, cuando nadie me encontraba, fue tu amor que me alcanzó Ahora que tengo la dicha, no quiero volver atrás Donde triste me encontraba, perdido en la soledad Fue un día inolvidable, que jamás olvidaré, cuando le diste a mi vida, paz y eterna libertad Agradecido estoy, agradecido estoy, por lo que hiciste por mí, siendo yo inmerecedor, de tu gracia y tu perdón Ahora convencido estoy, de tu gracia y de tu amor, cuando nadie me encontraba, fue tu amor que me alcanzó Cuando nadie me encontraba, fue tu amor que me alcanzó En el cielo, todos cantan, aleluya En la tierra, cantamos gloria a Dios, los ancianos arrocan sus coronas, y postrados adoran al Señor Alzad, oh puertas vuestras cabezas, porque entrará el rey de Sion Y unidos alzamos nuestras manos, a la roca de nuestra salvación Maravillas, señales y prodigios, grandes cosas ha hecho nuestro Dios El netigno de supremo alabanza, y le cantamos con todo el corazón Y la tierra, los vientos y los mares, se conmueven al escuchar su voz En los cielos, son obra de sus manos, en la tierra, estrado de sus pies La gloria de Dios cuentan los cielos, el firmamento, la obra de sus manos A los cielos, 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 a los cielos Y a esos cielos, los hace llama de fuego Maravillas, señales y prodigios, grandes cosas ha hecho nuestro Dios El netigno de supremo alabanza, y le cantamos con todo el corazón Y la tierra, los vientos y los mares, se conmueven al escuchar su voz Y los cielos, son obra de sus manos, y la tierra, estrado de sus pies Maravillas, señales y prodigios, grandes cosas ha hecho nuestro Dios El netigno de supremo alabanza, y le cantamos con todo el corazón Y la tierra, los vientos y los mares, se conmueven al escuchar su voz Y los cielos, son obra de sus manos, y la tierra, estrado de sus pies Música Gracias por ver el video